El ministro de Interior del Estado alemán de Baja Sajonia, Boris Pistorius, se incorporará al gobierno federal como nuevo responsable de defensa en sustitución de la dimitida Christine Lambretz, que anunció el lunes su dimisión tras verse envuelta en varias polémicas. Solz ya había anticipado que el relevo sería rápido, teniendo en cuenta el momento clave que atraviesa la política de defensa en Alemania y en Europa, y han bastado 24 horas para que trascendiese el nombre del sustituto de Lambretz. En su cuenta de Twitter ha mostrado su apoyo al nuevo ministro, a quien considera la persona más adecuada para el cargo por su experiencia y gran corazón. El nuevo ministro no tomará posesión hasta el jueves. Será entonces cuando tome las riendas de una cartera que tendrá, entre sus principales cometidos, gestionar la ayuda a Ucrania en un momento en el que Kiev reclama a Berlín más equipos militares.